Música Como andan amigos y amigas de la zona retro de Darkness News Acá Renan Alzamora les habla Hoy vamos a hacer una cosa un poquito distinta Dentro de lo que venimos haciendo en la zona retro ¿Por qué? Porque tengo un vinilo cerrado que ha sobrevivido a la cuarentena Me lo trajo un amigo, Franco, que anduvo por Rusia el año pasado Y bueno, acá tenemos una edición de un disco de Unleashed Del primer disco de Unleashed, una obra clásica Tiene todavía su sello certificado Esto vendría a ser una especie de sello Sadaik No sé, dice Román y tiene la aguilita ahí Una cosa muy rara Bueno, estamos aquí para comentarles La primer placa de Unleashed Un Leashed, como le dicen muchos Banda clásica Clásica de death metal sueca Anterior a que en Suecia se genere toda esta movida de death metal melódico El Gothenburg death metal y demás Teníamos una de las bandas pilares Que se llamaba Nihilist Esta banda se separó Y surgió, por ejemplo, la banda Entomb o Entombed y Unleashed Se ve que en esa época estos muchachos Tenían diferencias en cuanto a la temática Que iba a seguir llevando la banda Gran parte de la banda tiraba para un lado característico del death metal Y el bajista Que fue el que luego armó Unleashed Quería que su temática Se vuelque un poco más hacia lo nórdico Hacia las cosas de ellos De temáticas vikingas Y toda esa historia Que luego se hizo Muy clásico en bandas como Amon Amart Por ejemplo Pero Unleashed Creo que fue la primer banda En llevar esta temática Dentro del death metal Ya teníamos a Bathory Que tocaba estas cosas Bueno, si queremos remontarnos hasta Manowar, por ejemplo Ya había Obviamente ellos Cada dos por tres Te meten al Valhalla Y demás Cosas vikingas Pero bueno Esto llevaba al death metal Y viniendo, obviamente De un país natal Con su temática Su historia Bueno Como les decía La banda se separó Largó este primer Larga duración En el año 1991 En Toome En el año 1990 Había alargado ya El left hand pad Acá lo tenemos Su primer placa Que rompieron todo Ya estaban con el clandestine Estaban tirando su segundo disco Y Johnny recién Iba Sacando el primero Y vio un poco retrasado Recuerden que en esta época A comienzos de los noventas El death metal Rápidamente empezó a mutar Año 91 90 Death Inclusive con Chuck Empezó a hacer quilombos Desde el Human Así que toda la corriente De death metal Se transformó Muy rápidamente En algo progresivo En algo súper técnico Apareció como les decía Recién A los pocos años Toda la corriente Del death metal Melódico Y Unleash Se quedó Navegando En su zona Bueno Where no life dwells Se llama el disco Quiere decir algo así como Donde nadie habita Se quedaron Ahí precisamente En un death metal De un corte Bastante clásico O sea con baterías clásicas Doble bombos Tupa tupa Bases sencillas Todo muy bien armado ¿No? Convengamos que este disco De Unleash Es una joya del metal Es una pieza Clásica Pero tiene un sonido Impecable De hecho Les costó muchísimo Mejorar El sonido No No quisieron Tampoco Aggiornarse A la época A todo esto Que les estaba diciendo De modernizar Su propuesta Ni nada Sino que se quedaron Ahí clavados Y no lograron Inclusive Poder ir un poco Más allá Con el audio Porque largaron Directamente Con esta primera placa Sonando De una forma Impecable Esto es death metal clásico Clásico Con sonido Sueco De época Un poquitito De death metal De Estados Unidos También se respira ¿Por qué no? Pero Es un death metal Clásico Sueco Les decía Que esta edición Es media extraña Porque mi amigo Franco Me regaló este disco Y hace Desde el año pasado En realidad Fin de año Que se bancó Toda la cuarentena Sin abrir Bueno Tenemos aquí la edición Lo voy a leer con ustedes Porque Así como me llegó Lo guardé Y dije Este algún día Lo voy a Lo voy a abrir Por una ocasión especial Bueno Es el 25 aniversario La edición Del Where No Life Duel Que bueno Un vinilo 180 gramos Como ven ahí Tiene Mastering By Patrick Engel Que Hizo discos Como Laburó por ejemplo Con Aspix Dissection Grape Bueno Es una edición Que trae Un póster Y Un CD Con 18 tracks Vamos a ver Porque no tengo idea Que hay acá adentro Bueno El disco arrancaba Con unas guitarras Españolas Criollas Acústicas Muy copadas Ya se metía Directamente Death Forever El tema siguiente En toda esta corriente De metal clásico Que les decíamos Estaba el tema Before Before the creation of time Que fue un clásico También de la época Un tema que Tuvo videoclip Y llegó a rotar Creo que lo vi en Headbangers Puede ser Que lo haya visto En Headbangers En MTV No me acuerdo En esa época Pero bueno Llegó a rotar Y le dio Un poco de difusión Unleashed Y después quedaron ahí Navegando estas tierras Que ya nadie habita Como les decía Es una banda Muy prolija En lo que hacen Acá no hay mucho Tecnicismo Pero está todo Muy bien armado Y es un disco Que suena excelente Para la época Una placa Que para mí No han podido superar Recién ahora Estos últimos años Ya tienen 13 discos De estudio Sin contar los EPs Y 13 Larga duración ¿No? Recién estos últimos años Han podido sacar piezas Para mí ¿No? De un nivel Muy alto Siempre quedándose En su línea Haciendo Su death metal clásico Por eso se transformó En una banda de culto También Bueno Basta de chócharas Vamos a abrir esto Yo a veces Lo que hago Soy medio fanático Lo que hago es Lo quemo Con un encendedor El borde Y después lo abro Con el dedo O con un cúter Despacito Para no rayarlo Se acaba de ir mi mujer Y se llevó el encendedor Yo no fumo hace más de un año Así que no tengo un encendedor Vamos a ir directamente Con el cúter Lo tengo por aquí A ver Si no se molió Me dice Nunca esto en vivo Voy a hacer cagada Bueno Les decía Un álbum Clásico De death metal Que no sé Como me aguantó Tanto tiempo Ahí Sin abrir Ahí está Ahí está A ver Que tenemos aquí Bueno Es la edición De century media Obviamente Traída desde allá Viene Tenemos publicidad Que ya la han tirado En varios En varios discos Suelen estar Estas publicidades Nada De otros vinilos Por ejemplo Tengo el de Paraís Lost Que trae lo mismo Es más grande En realidad Bueno Ya hay Todas bandas De Del sello El CD Acá está Muy bien Porque solo tengo La edición De Icarus Creo que es O el imaginario No me acuerdo Tengo la edición Nacional Nada más Así que buenísimo Que este Tiene bonus track 18 tracks No sé Si logran A ver ahí Tenemos acá El sobre Del vinilo Una foto Con los muchachos El logo clásico Que no lo han cambiado Nunca Es una banda Que se mantiene Fiel A lo que Hace Desde el día Uno Esa foto Creo que estaba En el CD Si mal no recuerdo Vinilo negro 180 gramos Tenemos El lado Uno Lado A Con el logo Y atrás Y atrás Tenemos Una cruz Con un monstruo Dibujos clásicos De época Bueno y viene con un póster Esto A ver que onda Lo estoy viendo con ustedes Nunca lo vi Wow Un póster Dibujo clásico También De época Se usaba mucho El blanco y negro Porque estas bandas Venían de A ver si lo ven mejor Ahí Ahí está Este logo Lo han utilizado Bastante también Bueno En EPs Anteriores En los demos Unleashed Y todas las bandas De metal De crash De grindcore De lo que sea De época Solían utilizar Mucho el blanco y negro Porque hacían Sus producciones En tape En cassette Y a veces Las grababan Y directamente Las distribuían así Y las fotocopiaban En blanco y negro Por eso generalmente Los dibujos Old school Bien true Son en blanco y negro Porque Estamos hablando Del comienzo De los 90 Recién 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 En esa época Aparecían No sé En realidad En estos países Pero en Argentina Hasta comienzos De los 90 No había fotocopias Color Por ejemplo Habrán aparecido Si 91 92 90 Con toda la furia Estos son anteriores Los demos Obviamente Acá tenemos Bueno Es el 25 aniversario Ya pasaron Unos años Igual Pero bueno Como les decía Es 1991 Ven Imagínense Replicar cosas En blanco y negro Era mucho más sencillo Que en color Porque no había O por ahí Les haría fortuna Hacer distintas capas De colores Por eso se utilizaba Mucho el blanco y negro Quedó como una temática Bastante clásica De época Y de bandas Se hizo algo Super true Y es genial Es super original Porque Los artistas Se enfocaban Sabiendo esto Y le sacaban El jugo total A las sombras A armar todo Como si fuese Para yablones Para estampar Y nada Está buenísimo Está buenísimo Tener estos Dibujos de época Me encanta El postre Es super sencillo Hay un diablo Un monstruo Con una calavera Haciendo nada Y me parece Que nada Está buenísimo Bueno muchachos Así fue Mi primer unboxing En la vida No sé si lo hice bien O mal No rompí nada Así que por eso Estoy contento Los dejamos Con este clásico De Unleashed Una pieza fundamental Para el death metal Más que nada Para el death metal Sueco Y ha pasado aquí En Darkness News La zona retro Hasta la próxima Hasta la próxima